Bueno, se nos ha acabado la sidra Y lo que vamos a hacer es un pedido vía telefónico Y estamos en el restaurante, que es importante Como nos ha dicho que le llamemos, pues le llamamos Yo le llamo Yo le vigilo Está serviendo un café Si eso me pongo ahí para verle a él ¡Unais! Coño, yo no tengo tu frío Bueno, estamos aquí en Andolain Después del viaje que me he echado por todo Segovia Miguel Áñez Y eso, pues ahora me voy con mucha gente Y otro personaje de estos días va a ser la Berlingo Porque va a ir con nosotros Y pues vamos a ir a Madrid hoy Y luego vamos a ir desde Madrid hasta Barcelona Pasando por Cuenca, Teruel, un montón de pueblos Así que a ver qué tal va Porque tenemos una reserva para cada día En un sitio y puede salir muy bien O quedarnos varios días fuera Sin ningún sitio en el que dormir Yo si me dejáis todo esto para mí Habrá que poner el GPS para tirar hacia Madrid Venga, a ello Con buenos CDs Buenos CDs y un perrito Adiós, chau Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 Bueno, primera parada ¿Cuántos kilómetros llevamos? Doscientos y pico Sí, la mitad del camino Y vamos a parar aquí A hacer un poco las cuentas A darle el dinero a Laida Que va a ser la tesorera Y pues también a llamar Al apartamento donde nos vamos a quedar Porque vamos a llegar antes de lo previsto Y a ver si hay algún problema Así que... Y yo tengo que soltar un poquito un truño Palo, el falo El palo que pesa... Pues si la tuya es más grande Si parece una porra, Urko Puto cabrón Puto camorrista Te tomaste muy en serio Tu personaje de mierda de la buena Sí, la verdad es que me pasa Bueno, estamos aquí ya sentados Dando primero el dinero Que nos deben a Urko y a mí Porque hemos pagado Algunos alojamientos por adelantado Así ya cada uno que tenga lo suyo Y nos dejamos de líos Que si no es una mierda Como con Andoni en Berlín Que al final es un rollo Todo con su nombre Y todos sobrecitos blancos El tío Ahora te doy un euro, puto cerdo Y nada, y luego vamos a poner ya Todos un bote Para ir pagando pues estas rondillas Los peajes, la gasolina Y los alojamientos que faltan Porque algunos solo están reservados A manejar mucha pastilla Mucha pastilla Y lo va a llevar la Aida Porque es la que va a hacer las llamadas La que va a llevar en los presupuestos Sí, hola, buenos días Sí, para hoy teníamos una reserva Llegaremos igual un poco antes Ah, vale No sé, pero... ¿Hacia qué hora vamos a llegar? Sobre la una o dos Sí, la una o las dos Vale, perfecto No, no Me mola mucho ahí lo de la escobilla en el lavabo Esta puta madre Bueno, pues ya hemos tomado algo Hemos hecho cuentas Ya estamos todos en paz Tenemos un bote de la hostia Para pagar los alojamientos que faltan Y rondas Vamos Venga, pon el disco de Shin Chan Pon el disco de Shin Chan ¿Cuál es el otro? Dentro secuencia de montaje A disfrutar con Shin Chan Nada de esto fue un error Tengo el dinero ¡Adiós! 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 Música Música Esa gasolina ahí versión sin tan Música 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 Pero que vas a ser esto una rana Música Si estas sufriendo Matarla por favor Mira que pito tiene Te estas sufriendo Matarla por favor Lo esta pasando mal Música 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 Se supone que estamos ya aquí Pero esta un poco complejo para encontrarlo Porque el GPS nos mandaba un poco mal y tal Pero bueno a ver si lo encontramos y subimos todas las cosas Y a disfrutar el día Copón Estoy oyendo llaves Estoy oyendo llaves Pues nada hemos llegado aquí Nos ha costado bastante encontrarlo Pero ya estamos Ya tenemos aquí La facturilla Que pensábamos que este ya lo habíamos pagado Pero resulta que no Porque todo bien Y esta de puta madre sobre todo el aire acondicionado Fuera hace un torrao Si, y aquí vienen estos Que no saben abrir la puerta A ver ¿Por qué no llamáis? Que vergüenza he pasado Te has tropezado algo No, no Coche a Parcacileiritson Y casi me subo al espalgo Y estaba en nuestro trabajo Deuskadi, deuskadi, seis deuskadi Chacolí, chacolí Pues venga Vamos a por todo Bueno, ya hemos dejado las cosas Y ahora vamos a trobar un voltio Y a comer A Taco Bell Y a comer 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 El día de quizá ya El mundo haré la buena y empezará Para que arregle el amor Y empezar así Bueno, pues ya estamos en Sol. ¿Qué os parece si ya habíais estado? Ser divertido. ¿Divertido? Sí, pero hace un montón de años, no me acuerdo la verdad. Pues a ver un poquito el ambiente y luego a comer. Bueno, estamos ya aquí en Taco Bell. Veo un menú combo, dúo y algunas cosas más para los tres. Y lo están pidiendo ahí abajo, ahora vienen. Nos hemos venido a coger sitio porque está bastante pesadito. Y nada, pues a ver qué tal. Tengo mono. Abre una bolsita y cómetela si más. Mañana ya verás luego el baño cómo lo voy a dejar. Lleno de cacurria ahí deshecha. Asquerosa. ¿Qué tal habéis comido, Tonis? ¿Qué tal? Yo estoy petada. Me alegro, pues. Pues ahora vamos a dar la pequeña vuelta. Nos hemos metido hielitos en gaso porque los vamos a necesitar porque calienta puta madre, eh. No. 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 Bueno, ya estamos en los jardines de Sabatini. Hace un calor importante, ¿cuántos grados os he dicho? 34 graditos, pues ahora seguir un poco con la rutilla, ver un poco aquí el palacete y la iglesia, pues un poquito la iglesia pequeñita que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a darle caña. ¡Joder, qué calor! ¡Joder, qué calor! ¡Joder, qué calor! ¡Joder, qué calor! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!